Finales de diciembre del año 1999 y el líder Fidel Castro convocó a los estudiantes y jóvenes cubanos a la misión de ser la vanguardia de la intensa batalla política y de opinión pública que se llevaría a cabo en Cuba para el reclamo del niño Elian González Brotons. Víctima de la entonces ley de ajuste cubano, secuestrado por la mafia de Miami, Elian se convirtió en un símbolo de lucha de todo el pueblo de Cuba, un combate humanitario sin precedentes bajo la guía certera del comandante Fidel Castro. El primer agradecimiento 20 años después sería a nuestro comandante jefe, que sin la ayuda de él y el reclamo de él a nuestro pueblo por la lucha no hubiera sido posible esto, igual que como sucedió con nuestros cinco héroes. En segundo lugar agradecer al pueblo de Cuba por haberse sumado a toda una lucha por el reclamo de un hijo que formó parte del seno de su familia también. Yo quiero que el Elian regrese porque él es de aquí, él es de otro país. Aquí están sus abuelos y sus abuelas esperándolo y también sus amiguitos para jugar. Y hoy todos los peoneros estamos contentos aquí por su llegado. El gobierno norteamericano violó los derechos humanos no solo de un niño de seis años, sino también de un pueblo y una familia que aclamaba su regreso. Pero la justicia se abrió paso y el 28 de junio del año 2000 Elian regresó junto a su padre a Cuba. Fueron 266 días constantes de una lucha que dio inicio a la batalla de ideas que librara a nuestro pueblo estas dos décadas. Mi hijo era el hijo de todo el pueblo. El sentido de pertenencia que tiene mi familia con todo el pueblo de Cuba por haber luchado y haber sido mi familia parte de su familia. Hoy en día ya le toca a él el papel de padre. Sabrá enfrentarlo y así seguir de que el pueblo cubano sienta tanto a su familia como lo ha sentido a todos nosotros. En la sala de su casa en Cárdenas Matanzas, su ciudad natal, Juan Miguel reconoció que la historia de su hijo demostró la solidaridad y el humanismo del pueblo de Cuba, que a diario da muestras de su valor y entrega por causas nobles y justas. Si hoy en día se está demostrando con la misma enseñanza que nos están dando nuestros médicos, nuestro estado, cuántos médicos han salido a separarse de su familia por brindar la ayuda desinteresada a otras familias. Ver cuánto se ha preocupado, cuánto ha dado nuestro gobierno por mantener informado a nuestro pueblo, por llegar bajar los enfermos y este virus aquí en nuestro país al extremo donde lo ha llevado, que posiblemente seamos los primeros en salir de todo esto. Creo yo que únicamente esto en una revolución como esta. 20 años han transcurrido y la historia del niño Elian González demostró a principios del siglo XXI la unidad y continuidad revolucionaria de la mayor de las Antillas frente a las maniobras de la oposición anticubana en Estados Unidos, quienes fallaron en el intento de separar a un hijo del amor de su padre.